Má, dicen que, que por alguna extraña razón, según un estudio de CNN, dicen por ahí que la gente está consumiendo más alcohol producto de la pandemia. ¿Qué varas? Má, esos putas payasos, imbéciles. Una de las varas que a mí me molestan, má, es cuando CNN se pone a dar información falsa. Así como con CR hoy y la nación miente. CNN, má. ¿Qué molesta a la gente que cada vez que toma algo así? ¡Ay, sí! Pero los peores son los que se chupan el labiecito superior con el labio inferior. Todas las veces. Los que hacen esto. Toman y hacen. Y luego. ¿Por qué hacen eso? Son sonidos molestos que ahora, de una manera misteriosa, aprecio el hecho de que haya confinamiento porque ya no tengo que escucharlos tan seguido. Y hay otros que hacen. Una vez, yo estaba en clases de natación y había un mae que llegaba a bañarse y una vez que el mae llegaba a bañarse era tan molesto. No bañarse en la piscina, sino ya en los vestidores, en la ducha. Todos salíamos del vestidor porque escucharlo era incómodo, era molesto. Escucharlo, bañarse. El mae hacía sonidos cuando se bañaba porque se bañaba con agua fría. Entonces, el sonido del agua fría era, o sea, emitía todos los sonidos corporales que emite el cuerpo humano cuando hace agua fría. Temblaba, trataba de cantar, pero cantaba con la voz temblándole. El mae hacía, me importas tú, y tú, y tú, y nada más que tú. Que ese repertorio tan hecho mierda. Y ese repertorio súper viejito, ¿verdad? Era un roquillo. Y la otra vara que hacía que era muy molesto era su respiración lasciva. Esa respiración de... Ese sonido que hacen los maes en el gimnasio cuando están como teniendo orgasmos consigo mismo. Con las pesas. Porque los maes se levantan sus pesas y están... Esos sonidos molestos. Y este roquillo, era imposible estar en el vestidor tranquilo cambiándose porque ese sonido hacía unos sonidos molestos. Y todos nos íbamos. Esperamos a que el hijueputa saliera para volver a entrar en el vestidor. Llegábamos tarde a la clase. ¡Guau! Por culpa de ese roco. Eso era en una academia aquí de Tibas que creo que todavía existe. ¿Maya quién por...? Aquí de Tibas enseñarlo para San Rafael, no Tibas es hacia allá. No sé yo. A mí me da igual, yo jamás lo hubiera corregido porque yo soy lo más hecho mierda para las direcciones. Por eso dicen en Sabanilla. Sabanilla es el lugar en el que es imposible perderse. Dos vías de acceso. Ajá. Y incluso perdiéndose. Dice, puta, me perdí. Pero cuando pregunta dónde está, disculpe, ¿dónde estoy? En Sabanilla. Siempre perdiéndose, llega Sabanilla. Siga ahí la carretera. Mae, ¿quién canta? O sea, qué viejo más... Qué raro ese señor que usted dice, ese roquillo, que cantaba Me Importas Tú mientras estaba tocando. Sí, 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 que se pierde el infinito sin estrella. Me Importas Tú y se hablaba así mismo, guau. ¿No era vos, guau? No, no, no era yo. Yo, yo, yo... La que canto es... Yo que te conozco bien, me atrevería a jurar. Ajá. Mientras no sea tan pequeña, tan frágil. Gracias. Esa va para la dulce vida. Esa es una mala canción para cantarla durante el baño. Ajá, ajá. Siente, no sé, yo ya no puedo vivir. Y cantar la parte tan pequeña. Ajá. Sí, sí, sí. Mientras no llora. O chiquitita de Abba. Verán, chiquitita, dime por qué. Pues te he visto audicionando PIP para la dulce vida, madre. Esto debería ir para la dulce vida, madre. Sí, sí. Ahí está Silvia dando siempre su aprobación, ¿verdad? Que uno ya no sabe si es su aprobación o desaprobación sarcástica. Sí, sí. Porque uno no sabe si es de verdad con cariño como de... Sí, sí, hágalo, hago lo más como... Hágalo. Sí. Bueno, supuestamente hay alcoholismo ahora. La gente está bebiendo más, la gente está haciendo locuras. Me parecen una estupidez, pero lo interesante es que hubo que pagar estudios con científicos, con sociólogos y psicólogos para una vara que simplemente se puede ver si haces una sesión abierta de Zoom. Sí, no, lo raro es que el estudio dijera que era raro. ¿Uh? Un extraño aumento. No, no es extraño, hijueputas. Todos estamos demasiado ansiosos. Más bien, exactamente contra la pandemia, o sea, mientras ocurre la pandemia, deberían legalizar en todos los hijueputas países la marihuana. Sí, creo que es Trevor Noah, Trevor Noah, el del Daily Show. Sí, ajá. Que es el que dice que si hay un momento en este, en a lo largo de la historia de la humanidad, desde que existe la humanidad, en el que debería estar legalizada la marihuana es ahora mismo. Por supuesto. Porque, número uno, la ansiedad, para ayudar a la gente con la ansiedad del confinamiento. Y número dos, porque ¿cuántas veces uno está ahí empijeado y está ahí haciendo espumita con el jabón de las manos? Madre, sí, exacto. Todo pijeado haciendo... Cada cosa que uno hace, madre, cada cosa que uno hace es como una súper... O sea, uno se entretiene un pichazo. Uno crea una dimensión. Ah, sí, 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 sí. Uno está como... Uy, madre, vea cómo me estoy lavando las manos. Y ve las burbujas y dice... Y, madre, ay, ojo ahí cómo se está rompiendo el virus, madre. Cómo se rompe, madre. Madre, la luz, madre. Te pone la mano con espuma, la luz, madre. Y hace unos colores muy pichudos, güey. Madre. Y uno compra jabones que hagan colores todavía más pichudos. Ajá, sí, sí, sí. Empiezan a vender jabones que tengan espuma de colores más vivos para los grifos. Incluso al que le da el empalidamiento, el paranoico empalidado, ¿verdad? Se puede poner el punto. Yo creo que me faltó este dedo, madre. Este dedo no está limpio, madre. Este dedo no está limpio, madre. Este dedo me va a matar. Este es el dedo que me va a hacer que me dé el virus, madre. No puedo, no puedo. Entonces, incluso sirve con el empalidado. Ese virus me está viendo. Madre, yo creo que el virus, madre, me está hablando, güey. Madre, acérquelo, acérquelo a la oreja. Madre, acérquelo, acérquelo. Nada más escucha. Vas a morir. Vas a morir. Gotículas. Estoy en las gotículas. Así habla el virus, ¿eh? Sí, estoy en las gotículas. Ahorita esa voz de virus es una voz que yo... Es la voz de un virus que... Es la voz de un virus. Y yo, digamos, tuviera que ponerte un animado a hacer un virus y hicieras esa voz, creo que te daría el brete. Soy COVID-19. Te voy a matar. O al menos te voy a dar mucha tos y dolor en el pechito. Oiga, no quiero sonar Smart Ass. No, no es cierto. Sí, sí, quiero sonar Smart Ass. Pero él no se va a llamar COVID-19. Se va a llamar SARS-CoV-2. COVID-19 es lo que él hace. Sí, sí. O sea, usted no es... Usted no llega a donde un guitarrista y le dice, este, ¿qué vas? Hola, ¿qué es eso? No, ¿cómo es? Usted no llega a donde un guitarrista y no le dice, ¿usted qué hace? Y el... ¿Usted quién es? Y yo soy canción. Ah. De guitarra. Sí, 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 sí. Yo soy solo de guitarra. Tienes razón. No, usted es guitarrista y hace un solo de guitarra. Usted es SARS-CoV-2 y hace COVID-19. Pero ¿por qué no le ponemos...? Hay que ponerle un nombre bonito de caricatura. Tiene que llamarse Sarcovito, una cosa así. Sarcovito. ¿Sarcovito? Sarcovito. Exacto, es como el lagartito tostima. Tiene que ser el Sarcovito. Algún nombre hay que ponerle al virucillo ahí. Pero Sarcovito no es como muy tierno para un virus. Sí, luego la gente dice, no, yo no lo quiero matar. Yo soy Sarcovito. Sí, tiene que ser malo. Sarcovo. Sarcovo. Sarcovo, porque todo lo que termina con O siempre es así como muy, muy... Como Pablo, ¿no? Dan ganas de matarlo, ¿verdad? Entonces, que sea como Sarcovo. Ah, por eso debe ser que me dicen Pablito, porque el nombre es muy duro. Entonces le meten el diminutivo para suavizarlo. Ajá, ajá. Pero que sea Pablo... Sí, que sea Sarcovo, porque es un virus que hay que matar. Y si es una campaña, la caja del seguro, ¿verdad? Ajá. Tiene que salir ahí, ¿verdad? Hola. Soy Sarcovo. Ja, 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 ja. Y te voy a matar porque eres un mugroso. Y voy a matar a todos tus abuelitos. Ja, 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 ja. Y la población de riesgo, de la cual formas parte tú, que fumas. Ja, 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 ja. Sí, sí, sí. Y todo el mundo dice, no, no, me puta, ¿cómo viene? Voy a matar a ese malo. Ajá, ajá. Que la gente entre en pánico con este villano malvado, ¿verdad? Sí. Sí. Anuncio de la caja. Crea polémica en redes sociales porque pretende asustar a la gente, pero en lugar de eso se ríe. Ja, 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 ja. ¿Vos te has encontrado con... Mae, yo he tenido novias celosas, Mae. He tenido por lo menos un par de novias celosas, que de... Así terriblemente celosas, que se podría hacer un personaje de las dos interesantísimo. Pero... Pero, Mae, y cuando yo estoy... Cuando yo tengo novia, o sea, de esa vara que yo tengo... Si yo no tengo novia, entonces me vale verga. O sea, yo estoy... Yo no ando escondiendo nada ni nada. Yo ando de promiscuo, Mae, así legalmente. Cuando estás solo. Cuando estoy solo. Ok. Pero cuando estoy con novia, ya me embarqué, Mae. A lo de chopecho, Mae. Ya me embarqué. ¿No es una forma muy romántica de decir...? No, no. Ok. Yo sé que no es una forma muy romántica. Bueno, yo a las cosas por lo que son. Sí. Este... Entonces es como... Sí, está bien. Entonces es como la declaración. O sea, el principio de la relación normalmente es como... No, pero es que si usted está con otras, yo no voy a estar con usted. Está bien. Solo estoy con usted. De mala gana hago la promesa y la cumplo. Sí. El problema es hacerlo de mala gana, digamos. Sí, totalmente. Empezó mal. Empezó mal. Posiblemente debe ser por eso, pero Mae, pero es que si uno va a hacerla de mala... No sé, weón. En fin. Tal vez es por eso que inspiro tanta desconfianza. Sí, digamos. Yo estoy ahí enamorada y yo... Ay, bueno. Vamos a estar juntos nosotros y el otro. Vamos juntos. Solo usted y yo. Está bien. Está bien. Le tocará ser fiel, ¿verdad? ¿Y para dónde agarro, verdad? Ese hijo de puta. Es como... Qué mierda. Con esta mae. Y la mae no se ha ido. Está aquí a la pura párcura. ¿Cómo nos imaginamos que...? Como nos imaginábamos que Montoya había pedido... Le había pedido matrimonio a la novia Silvia. ¿Vos no viste eso? O sea, como nos imaginábamos porque después le pregunté... Ah, era hipotético. Ajá. Porque le pregunté después a Silvia y entonces me dice... No, de hecho fue bastante romántico. Entonces fue muy interesante porque uno no... Yo preferí no saber cómo había sido la vara porque a mí esas varas me dan ganas de vomitar. Pero una de las que a mí más me hizo gracia fue la que dijo Rodrigo que fue Montoya pidiendo la mano. Y entonces como... Bueno, me quiero casar con usted. Que procede. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Se pasó a pensar que tal vez nosotros deberíamos así como formalizar la cosa un poquillo, verdad? Hola, juepucha. Pablo Montoya, gracias por el tiempo. ¿Algo así? Madre, a mí una vez... Una vez yo vivía en Sabana. Madre, vivía en Sabana y una vez llegó mi hermanilla. Llegó mi hermanilla a visitarme, madre. Y estuvo sentada... El cuartillo ahí estaba sentada en... Estábamos viendo tele. Y la verdad es que mi hermanilla tiene el pelo largo, ¿verdad? ¿La mayor? No, la menor. Entonces... Entonces dije... La madre... Como... No sé, soltando pelo, ¿verdad? Entonces... Madre... Pero no es esta vara de que... Entonces, yo como sé que la otra es súper celosa... Este... Bueno, primero que nada... O sea, como que limpio la cama, ¿verdad? Pero la limpio... O sea, cambio la sabana, lo que sea. El edredón. Eh... Porque yo... Yo lo que pensé fue como el olor. Dije, madre, a ver, mi hermanilla estaba de onda de perfume. Y entonces, ahora llegó y el olor y la vara. Entonces... Entonces, yo cambio el edredón. Madre... ¿Cambio el edredón? Sí, el edredón. Porque ella se sentó en el edredón a ver tele. Entonces, el edredón, después de que... Cuando ella se fue, como a los dos días llegó mi novia. Entonces, yo lo cambié. Para que no... Por el olor del perfume. Se me ocurrió. No sé. Entonces, yo mejor lo cambio. Bueno, se puede lavar, digamos. Sí, pero obviamente lo puse en la ropa sucia y... Ah, ya, ya. Pensé que cambiarlo y que fui y compré otro. No, no, no. Lo que me cambié así de que puse otro. Bueno, el punto es que... Y le dije a la May que mi hermana me había visitado. Le dije. Le había dicho. No, como al día. No, es que aquí está mi hermanilla. No sé qué. Y ya. Y bueno, llegó a los dos días y, May, se levantó un día, May. Estaba haciendo yo desayuno, May, y se levantó. Y así de lejos, May, me dice. ¿Qué es esto? ¡Y el pelo! May, en serio. Me dice a mí, mi OPE, May, así a un metro de distancia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo, May, yo me acuerdo que yo me empecé a acercar como a ver qué tenía en la mano y yo, de un pelo, un cabello. Hubiera sido ropa interior. ¿De qué es este cabello? Ropa interior se ve más de lejos, ¿verdad? Ah, no. Ropa interior hubiera sido una... Manda huevo que no se ve ahí, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué problema, no? Sí, May. Entonces, yo por ahí leía yo a un comediante que decía que cómo era posible que no hubieran más mujeres celosas que fueran detectives. Bien. Porque sería así como, ah, evidentemente, vamos a ver, tiene en el cuello blanco, a la par de la sangre, hay una marca de pintura de labios, Reblon, y el color es tal. Pero existen los detectives que son... La esposa no usa ese, así es que, ah. Pero son los detectives que son contratados por gente celosa para que investiguen si la esposa los engaña, eso existe. Sí. En Estados Unidos es muy común que hay un detective que investiga a la doña. Yo estoy seguro que los detectives privados aquí en Costa Rica se dedican el 90% del tiempo de los casos son eso. Depende si los pueden pagar. Bueno, no todo el mundo tiene esas sospechas y puede pagar un detective por eso. Yo pago un detective para investigar si me están dando vuelta. ¿Para qué? No, hombre. O sea, no, 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 no. Yo no he tenido problemas de novias celosas. Yo lo que siempre. Tal vez solo la primera novia mía, pero estábamos muy carajillos, así que era normal que ocurriera. Y además de que era argentina. Y son de cuidado porque es un carácter muy fuerte. ¿En serio? Sí, muy fuerte. Era de argentina. Entonces era un poquillo difícil a veces lidiar. O sea, cuando se peleaba, se peleaba. Y, mae, cuando la madre... O sea, había que pelear, había que pelear. Mae, cuando la madre estaba emputada, ¿no te daba risa el acento? Yo no podría pelear con una argentina, weón. Una vez. Pasaría cagado de risa, weón. Una vez, no, solo una vez me dio risa. Y fue peor porque se emputó más, ¿verdad? Claro, y tras de eso insultan un vergazo, weón. Sí, es que me dijo, una vez estaba muy puteada y me dijo, pelotudo hijo de mil putas. Pelotudo hijo de mil putas. A mí nunca me han dicho, a mí me han dicho, a mí me han dicho hijo de puta. ¿Concha tu madre? No, concha tu madre es más chileno. Ah, ok. Pero me dijo, en lugar de decirme hijo de puta, que era lo común. Ajá. Me dijo, hijo de mil putas. Y fue muy... A mí me dio gracia. Por supuesto. Estamos en medio de la discusión y me dice, hijo de mil putas, pelotudo, y yo... No jodas, weón. Yo creo que yo no me puedo aguantar. Yo le estallo ahí mismo en la cara, mae. Así como, mae. Se supone que estamos peleando. Yo le estallo en la cara. No, eso fue después. ¡Ah! La reconciliación. Se supone que estamos peleando. ¿Por qué me estás haciendo un set de comedia? Maldición. Basta. Basta de hacerme reír. Sí. No se ríes, tópido. Ah, no. Como dicen los... No te rías, pelotudo. No te rías, pelotudo. Me dice, me dice. No te rías, pelotudo. Y uno cagado de risa, weón. Yo siempre quise una novia chilena con la única intención de que se emputara conmigo y me dijera, culiao concha tu madre. Que es uno de los mejores insultos que tienen los chilenos, weón. Y lo dicen cuando están más enojados. Madre, me encanta. Cuando están más puteados es cuando dicen, culiao concha tu madre. No jodas, weón. ¿Cómo van a decir ese insulto, mae? Sin que a alguien se les cague de risa. Más, se acabó la discusión. Pero es que lo dicen ahí. El otro es, po. Cuando cualquier... Po es como... No, no, sí. Es como mae. Concha tu madre, po. Porque te estoy esperando dos horas aquí, po. Dos horas aquí te estoy esperando, po. Y no he llegado concha tu madre, culiao. Y uno está a la par. Sí. Que dicha que te lo estás tomando con buen humor. No, que estoy... Que estoy... Que estoy en internet. Que estoy en esta espada del camino. Ya no te vayas de lo que te iba a hacer. Que te iba a invitar a comer pizza. En Chile hay... Hay de ese postre, ¿verdad? Que ya hemos hablado anteriormente. No voy a entrar en razones con él. ¿Te parece si comenzamos el showcillo? No sé, digo yo. Sí, una vez más, ¿verdad? Como digo, para hacer algo. Para hacer un show. Una vez más los inicios... Ah, me gusta que solo hay una Bertalía hoy, ¿verdad? No hay dos. Yo pensé que eso que tenía Bertalía atrás era como un tsunami, weón. A mí me pareció el polvo del Sahara. Pero no, no. Dice aquí. Aquí esperando un polvo. ¡Ah! No. Esa va para la dulce vida. Las dos Bertalías. A mí me gusta el título Las dos Bertalías porque suena a título de telenovela. Ah, sí. ¿Verdad? Las dos Bertalías. Es algo así como la segunda parte de La Usurpadora. Ajá, ajá. Sí. ¿De La Usurpadora? Sí. Mañana en Las dos Bertalías se quedará Bertalía con Juan Fernando o regresará a Guararí. Juan Fernando Descazú. Sí. O Juan Fernando se quedará en cambio con Bertalía. No, la otra es Bertalía. Es Bertalía y Bertalía es un híbrido entre el clon y La Usurpadora. Versión Guararí. Versión Guararí. Versión Guararí. Sí, va a ser un toque. Entonces ahí va a ser ¿Mandará Bertalía al chango? A Juan Fernando. La foto es en el Irasú. Linda Bertalía, muchas gracias por acompañándole. Haga caso a Medina. Se sabe que es muy montado, pero ya. Síganos acompañando, Bertalía. No, yo no soy montado. Yo soy un amor. Madre, el que me tiene mareado son los bilches. Madre, qué hijo de puta tiburón. Madre, ¿por qué no agarrás ese tiburón, Madre? Madre, ese no es Don Jorge. Don Jorge está mareado también con... Ah, no, no. Aparece y desaparece el tiburón, Madre. Ahí está, aparece, desaparece. Sí, sí. Madre, el tema de tiburón, o sea, sí. Sí, sí. Yo tengo una pantallita verde que les puedo vender, que ya no estoy usando, desde que ahora ya no tengo set virtual, sino que tenemos set de verdad. Entonces, con todo gusto les podemos dar la pantallita verde si quieren hacer esos efectos. Digo yo, bien. Ahí aparecen unos y después aparecen otros. Sí, 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 sí. Eso es como tratar de hacerse ahí, corregir una vara que era de Photoshop, pero en Windows Paint, ¿verdad? Sí, bueno, ya. Está tiburón, Madre. En el puro ciclo el tiburón, Madre. Sí, es que es para que el tiburón lo atropelle. Entiende, entiende, entiende. Es un atropello de tiburón. Ya. Yo lo que... ¿Qué se era? Ok, ok. Yo lo que siento es que el tiburón está diciendo ¡Ya! ¡Basta! Sí, el botón está... El tiburón está haciendo cara de me lleva puta. Exactamente. Déjenme en paz, déjenme libre. Quiero estar de nuevo en el océano. Prefiero que me corten las aletas antes que seguir en esta mierda. Prefiero hacer una sopa de aletas que estar en este maldito. Prefiero volverme de sopa antes de que me estén haciendo este bullying estos cabrones de aquí. Sí, sí, sí. Pobre tiburoncito, madre. Prefiero salir en Sharknado. En Sharknado 5. Sharknado 6. 6, ¿verdad? Ya hay 5, sí. Prefiero salir en Sharknado antes de seguir aquí. Sharknado 6. La venganza de los bilches se va a llamar esa mierda. ¿Cómo va a mierda, madre? Bueno, ¿qué te parece si ya? Sí, ya, ya. Pero, pero... Pero antes de arrancar con la paja nocturna de hoy porque no hemos arrancado técnicamente, pero si arrancamos la más que nos cuadra decir que no hemos arrancado, sírvase el presente informativo. Martillo y baile es el nombre de la estrategia del gobierno para crisis COVID-19. El baile es cuando se suavizan las restricciones sanitarias y si la curva sube se usará un martillo que consiste en aplastar con el martillo las fiestas de la gente pobre y fea. Baile para Escazú, martillo para Tillo. Se detecta coronavirus en aguas residuales de pavas. Después del anuncio ocurrió una masiva consulta acerca del agua potable. La respuesta es no. Usted no se contagia del COVID-19 por el agua a menos que tenga la mala costumbre de beber agua de caño o de alcantarilla o del inodoro, con lo cual se podría morir de cosas más graves que COVID-19 y tener un muy mal aliento. Como el manager de Vanessa González. Bueno, el que era manager. El Ministerio de Salud mandó a imprimir un diccionario especializado que contiene solo la palabra residual y la repartió entre los habitantes. Se cree que el malentendido con el término ocurrió porque la palabra residual no aparece en la Biblia. Nube de polvo del Sahara afecta a Costa Rica. La nube de polvo tiene como efecto más grave la distribución de memes estúpidos con la imagen de un árabe guapo el cual personas alegronas denominaron el polvo del Sahara que quiero. Yo también. Se puede utilizar un microscopio para mirar las partículas rojizas del polvo del Sahara las cuales tienen un tamaño ligeramente mayor a las posibilidades que tiene la liga de obtener el campeonato 30. Pero ya sí, ¿verdad? Está desactualizado. Caja Clara que termómetros láser no causan daño cerebral pues muchos pacientes se niegan a que les tomen la temperatura por ese rumor. Especialistas piensan que la caja se equivoca y el termómetro sí causaría daño cerebral si una enfermera enojada se lo rompe en la cabeza o algún palurdo que no se deje tomar la temperatura. Y esto es La Paja Nocturna P-P-P-P-P-Tal Antes de Dormir con Pablo Pérez y Javier Medina Humor Inteligente para Público Inteligente Sí, una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países no es lo que parece. Qué bañazo cada vez cada vez es peor esto. Y esto es La Paja Nocturna Talantes de... Hagámoslo otra vez porque esto está súper bajo. Era mi culpa. Talantes de... Ahora sí sonaron, querido. Ahora sí sonaron con amor, energía, ganas, ímpetu y vigor. Esa es la Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez, uno de los santos locutores altamudos de la Internet. Y con nosotros está Javier Medina y un público magnífico desde sus casas. Estamos hoy muy felices de hacer el último show de junio. Puta, ya se fue junio. Esta pandemia empezó en marzo. Al menos acá. Yo pensé... He de confesar que yo pensé que íbamos a poder hacer una paja presencial híbrida. a finales de este mes. Yo pensé que eso iba a pasar. Inocente yo. Chanfle. Inocente yo, May. Es que no contabas con el poder de a la abuelita pavas, papá. El poder de un baby shower. El poder de un baby shower, hermano. Un baby shower puede arruinar cosas o lo que ocurre antes de que se haga el baby shower también. ¿Verdad? Entonces... Muy contentos de estar acá. Decía un compa, May. Dice un compa. Lástima que no le puedo... Sí puedo, pero no le he robado ese chiste. Pero decía un compa que... que si el aborto fuera legal eso se hubiera evitado. Porque, fijo, ese baby shower no hubiera ocurrido. Oiga, pero yo tengo un chiste parecido. Yo tengo un chiste parecido, May. O sea, si el aborto fuera legal no tendríamos baby shower de pavas, ¿entiendes? O sea, no es igual, güey. No es igual porque yo dije baby shower de pavas. En cambio, usted dice que no habría baby shower. O sea, el chiste es distinto, Pablito. Tiene que entender eso. ¡Ja! Todavía no me sale, May. Tengo que aprender a hacerlo mejor. La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. ¡Oh, wow! Y vamos a proceder así de una vez porque si no, May, vamos a tardar toda la puta vida arrancando, May. ¿Qué te parece si pasamos a la gente? Vamos a ver. Necesito hacer un share computer sound porque después va a pasar a pasar algo. ¿Ah, sí, sí? Vos decís compartir de una vez el concurso de la paja botella. El concurso de la paja botella donde no se ganaron una, no se ganan una paja botella, sino que se ganan, bueno, o como puta se llama. Es una camiseta para ponerle nombre a la paja botella. A la paja botella. Entonces tuvimos varias participaciones. Espero que estén todas las personas que participaron por acá porque si ganan y no están, mamaron. Así es. Le usamos el nombre y mamaron. Así de sencillo. O sea, decimos, por ejemplo, Luis Fernando, mamó. Exacto. Ya. Muy bien. Alguien escribió paja botella. De hecho, me di a la tarea de eliminar a todas las personas que pusieron paja botella porque habíamos quedado en que íbamos a eliminar paja botella. No, pero es que la mía era paja botella. Paja botella. Sí, o sea, que técnicamente vale porque le cambiaron una letra, digamos. Así, volviéndome Tati, sería el argumento de Tati. Ok. Pero es distinto porque el mío es paja botella. En cambio esto es como paja. Medina dijo paja botella. Es como, y creo que la A y la O diferencian mucho las cosas, ¿verdad? Ok. Está bien. Tienes razón, Tati. Tati, perdón. Tienes toda la razón. Paja botella es diferente a paja botella. Entonces nos sacamos de las pelotas esta nueva regla que como paja botella es tan parecido a paja botella, entonces va a quedar eliminado. Ahora sí, ¿verdad? Además de que muchos la dijeron. Inspirados en mi paja botella. Exactamente. Entonces claramente me están semi-plagiando. Semi-plagiando. A mí como plagiaron el chiste de Viñolo. Entonces no, no se le da a permitir. Ok. Este participó con tres, lo mismo, ¿verdad? Nos hizo toda la campaña publicitaria la paja botella. Paja de agua fue la primera. La multitella, la multitella, la paja de agua, paja de agua estaba interesante, pero puta madre, muy largo. Si el programa estuviera en multimedia, yo entendería. La multitella. Sí, pero no. No, no, es que deja la paja por fuera y mete a multimedia. No sé, no me gustó. Paja Zoom, entonces ahí pone la justificación. Como Pay Zoom de ofertel, hace de todo, sirve para todo, contiene todo, además es una oda a nuestras reuniones de Zoom. Marketing, piénsenlo. Piénsenlo, o sea, de una vez nos tira el... No, no, es toda la... Piénsenlo, bestias. Yo siento que me va a vender toda la campaña de marketing, prefiero no usar esta. Sí, yo siento que ya nos va a terminar obligando a usar todo lo demás cuando se gana la camiseta, ¿verdad? Si es que se la gana. Sí, no, no se la va a ganar, yo creo, porque esa está lejos. La pajosa, dicen que sirve para todo, pero no sabemos. La pajosa, el problema es que no suena a botella, ¿no? O sea, es como algo que uno le... Un hombre que uno le pondría a algo más... Suena como un apodo a una compañera del colegio. Ahí, en mis épocas del colegio, a una le decíamos parecido. La pajosa. Sí, no era así, pero era parecido. Entonces... Me dejó la botella por fuera la pajosa. Nos trae buenos recuerdos a muchos. No se acuerda. La pajerotella está interesante. Esa se la sacaron debajo de la manga, así, bien, bien. Ah, sí, sí, sí. Hicieron budín. Eso es un budín. A mí no me desagrada, a mí me parece que puede ser una de las candidatas pajerotella porque está... Puta madre, es que pajerotella es una botella. Y es para pajeros. Y es para pajeros. Pajerotella. A mí lo que me agüeva de pajerotella es que deja por fuera... Es que... Ok, es inclusivo porque el tella tiene femenino y el pajero tiene masculino. ¿Ya? Entonces, es como pajerotella. Yo te miro y puedo decirle pajerotella. El botella es por la botella y no por ser pajeros porque no son pajeros, son pajeros y pajeras y lo comprimimos en pájeres. Pero la botella puede ser pajera. La botella puede ser pajera. Ajá, y es femenino. Porque es una botella. Ajá, pajerotella. Pajerotella está como entre los finalistas. Muy bien, vamos a... Esperemos que esté por ahí. Sí, sí. Ojo con estos tres. Yo no sé si sirve como son los tres o sirve o más bien sirve como uno solo. Pero en fin, si fuera uno solo sería la botija paja, la botija patella orijana. La botija patella orijana. No, hombre, bueno, eso suena como la alineación de un partido de fútbol cinco, con tres jugadores ahí. Entonces, si son tres diferentes, entonces analicémoslos por aparte. La botija, la botija, botija... No, ya dijimos que Chespirito nos puede demandar, porque está demasiado parecido y los dueños de los intereses legales de Chespirito nos puede caer durísimo. Interesante lo que trató de hacer ahí, pero se me quedó la paja. Patella. Patella. Nos puede caer feamente Walter Centeno. Sí. Así que tampoco podríamos... Patella. El problema no somos nosotros, es el señor que es dueño de la patente de la palabra paté. Todos los productos de paté, de supermercados que vos ves, tienen que pagarle un derecho a Walter Centeno. Sí. Ve vos, no sabía yo ese toque. Sí, 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 sí. Incluso el vegetariano. Madre, pero es que Patella... Háblamela con la mano. Sería... Me lo perdí. Lo dije yo solo. La Patella sería... Sería exactamente una foto, tendría que tener una foto de Walter Centeno. Peor, más plata para... Sí. Nos arruinamos ahí. Qué cosa más fea sería eso. Y la Orihana suena como una banda de música celta, chancleta, que toca ahí en semana una, no nos sirve para la botella. Una Orihana, Orihana, agarramos... Agarramos... No, pero... Siguiente. Ya mucho. ¿De dónde salió Orihana, madre? Yo necesito que la persona me explique. Esta otra... Ah... Espere, espere, un toque. Ah, no, entonces eso está descartado, sí, derecho de autor. Pa... Pa jalar agua. Pa jalar agua. Me gusta, pero como eslogan al nombre, es decir, el nombre ganador y que tenga abajo pa jalar, pa jalar agua. Ah, ah, ah. Sí, sí, sí. Ya cuando usted le puede poner el ah, ah, ya sirve. Sí, porque en el comercial tiene que ir el ah, 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 que es el ah, 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 representa el entienden, entienden. Ajá. Ese ayuda, si vieras, a mí me sirven montones para que todo el mundo entienda lo que no se entiende. Cuando yo digo ah, ah, pa jalar agua, ah, 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 y todo el mundo ah, ah, ah responden ah, 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 y yo hago ah, 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 y esos ah permiten que nos comuniquemos. No, la botella, yo le voy a regalar algo a la persona de pa jalar agua, es un premio de consolación, pero no la vamos a hacer como. Pero no nos adelantemos. No, no, pero sí le voy a regalar agua, sí le voy a regalar agua, sí le voy a regalar algo. Qué botado, madre. Sí, sí le voy a regalar algo, ahí le aviso que le voy a regalar, pero este ya, ya premio de consolación quedó, no le vamos a poner así a la botella, pero lo vamos a usar. Bopaje. Botella pajera, bopaje. Wow, está, 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 está volado, porque me imagino que viene el lado de dopaje. Claro. El doping. Puta, mae, sí, mae. Pero, 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 pero es que, no me, no me dice, no me dice que es una botella. Sí, no me dice, mae, bopaje suena como, 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 como que. Como una prueba. Es una prueba. Es como la prueba que usted. De laboratorio. Es una prueba de que usted consumió cocaína en la botella. Y es alcohólico. Vamos al otro. Pajella, recipaja, oh, mae, esto está rarísimo, porque es pajella, 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 a mí me suena, a mí me suena, a mí me suena, suena a pajilla. Un arroz con mariscos. También, y también me suena a las pajillas. Me suena como, digamos, una, una vara de mariscos con, con que yo vendería en el restaurante de la paja nocturna, y es un platillo, que no es paella. Sí, pero, pero es la paja nocturna, no puede ser tan fino. La pajilla es básicamente un gallopinto al que, al que le echamos arroz extra. Un gallopinto con camarón. Y le metimos unos camarones y huevo. Claro, claro. Verdad, porque es una paella, es una paella pobre. Recipaja. Madre, Recipaja, a mí no me suena una botella otra vez, madre, regáleme una Recipaja, véndame una Recipaja, que es una Recipaja. Recipaja suena como marca de bolsas de basura. Sí, exactamente. Sí, bolsas, bolsas fuertes que aguanten. Y después este, en ese preciso instante, al madre le pegó el ácido, o a la vieja le pegó el ácido que se había echado, y el siguiente nombre es, Acompañante Atemporal. ¿Empalido? Ya empalido, ahí fue como, falta otro, qué tiro, Acompañante Atemporal. Acompañante Atemporal. O sea, bajo el efecto. Esa vara suena como un hijo de puta reloj que está malo. Sí. Que uno siempre lo anda. Acompañante Atemporal. Suena como alguien que intentó hacer una letra de una canción de Bumburi, pero quedó corto, Acompañante Atemporal. Y la noctella, la noctella me encanta como suena, pero de nuevo se me queda la, me suena Nutella. Me suena, se ve escrito mal. Me lo imagino más como un frasquito con un dulce de muy mala calidad que tenga el sello de la paja. Es decir, suena bien, se mira mal escrito, se mira como Nutella. Se mira como si fuera una vara de la paja. Y no puede, un producto no puede, solamente una de las dos tiene que suenar bien y verse bien. Es como en comedia. Sí, gracias. Gracias a Juan de Rao y que la paja ya es pinto con atunga. Ah, bueno, otro slogan muy bueno dice. El hecho es que la paja es nocturna, pero la botella puede ser a cualquier hora. Y no solo hidrata, sino que acompaña. ¿Y eso de qué va? Por el hecho de que no damos risa, no, no, apenas entretenemos, pero ¿cómo acompaña? ¿Cuál nombre, cuál nombre es el, el, No, es que no es nombre, es solo un slogan de que no solo hidrata, sino que acompaña. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué te parece si le damos el premio a alguien? Ah, pero ya no faltan más. No, ya, esos son. ¿Seguro? No había más ahí. Yo creo que se le va a llevar. Yo creo que gana pajero teya, man. Pajero teya. Sí, yo creo que gana porque la apunté acá y cuando yo lo apunto aquí en el papelito es que significa algo. Claro. Y yo apunté pajero teya y es mi instinto que me dice pajero teya. ¿El ganadero es pajero teya? Es un ganadero porque no sabemos si es. No, no, ahí están, ahí están señalándolo. Estado cuántico. ¿Quién es? Es el, 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 Ah, ¿en serio? El cuidador del perro. Crisia Rojas. ¿El perro o el mae? No, creo que es el mae, el perro no. ¿El perro? Aunque el perro se está moviendo de una manera de que está reclamando el premio a él. ¿El perro o el mae? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo, cómo se llama el ganador? ¿Cómo se llama el? Firulais, Firulais, ok, muy bien. Fabián Duarte para servirle. Fabián Duarte para servirle. Fabián Duarte para servirle, muy bien, este, puede recoger su camiseta talla M de hombre, a partir de. Ya regreso, voy a traer más cerveza. Ok, vaya. Porque me siento muy en, muy dependiente. Vaya, vaya y después, yo mientras entretengo a la gente y, vaya usted a traer cerveza, después vuelve con la cerveza y después yo voy al baño porque la cerveza, usted sabe. La cerveza quiere excusa, yo quiero ir. ¡Ah! Puta medina, más hipócrita, voy a ir a traer cerveza y se va a meter al baño porque se está miando. Esas cervezas que, que, que compró, en serio, son bastante diuréticas, o sea, es como, puta, una birra y que uno tenga que, que ir al baño. Este, Fabián, eh, cuénteme, ¿en qué se inspiró para esa, para ese nombre tan original, la pajeroteña? Ok, tenía pajeres, botella, llavero. Oiga, oiga, pero tiene un concepto, tiene un concepto. ¿A qué veas? Esto, es todo un concepto. ¿Quién es el dueño de pajalar agua? Bueno, el dueño de pajalar agua, si está, necesito que se manifieste como ya. May, eh, es que lo que nos estaba diciendo, eh, Fabián, es que, pajeroteña por el, por pajeros, llavero, botella. No, no, es estupendo, ahí escuché, ahí escuché, siento que me da envidia, siento un poco de odio. Sí, es un buen nombre. Me, me, me lo voy a robar, que sepa de una vez, el concepto, y probablemente lucremos con él, así como estamos lucrando con el, polémica, polémica de, de, ya lo compramos, madre, Fabián tiene que, cuando recoja el premio, tiene que firmar una camiseta donde renuncia completa y totalmente a los derechos de autor de esa idea y de todas las que se le ocurran el resto de su vida. Que Fabián Duarte para servirle, para recoger esa camiseta. Lo, lo peor es todo, ¿cómo es? ¿Eduarte? ¿O Duarte? Duarte. Duarte, ok. Sí, que, que sepa Fabián, que esa camiseta significa el contrato con el diablo en el que le vende el alma, en el, en el cual vamos a tomar posesión de sus ideas y no se las vamos a devolver. Copian meme de Medina, sí, viste que publiqué el, el meme, sí, publiqué lo que, lo que ensayé la vez pasada. Exactamente, sí, y después, Ya soy internacional, papá, ya sé hacer humor en inglés, exacto, exacto, y entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Le copiaron el meme a Medina, copian y, y mira, ahí está, May, polémica, polémica. Pucha, cómo te cambia FaceApp, ¿verdad? Noy Anderson. Ah, entonces Noy se, 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 se mandó sabrosamente al mejor estilo del mae que plagió Viñolo y. Ah, sí, 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 Noy simplemente se fusiló así el chiste de Medina. Bueno, no lo fusiló porque lo dejó igual, Sí, May, pero, pero, pero no, no debió sonreír. Vea el recorte, y lo hizo rápido porque, vea ese recorte de Photoshop, May. Ese recorte lo hicieron los vilches, me imagino. Ahí con el, con el sistema de, con el sistema del tiburón. Ajá, o sea, así como recortamos nosotros, nos ponemos en el tiburón, vamos a usar a Noy para meterle aquí. Ah, muy bonito, los vilches se recuperaron. Sí, sí, me imagino que fue un complot. Un complot. Qué barbaridad, May. Oiga, Noy, qué barbaridad, Noy. A mí me encanta que Noy tiene, antes del nombre de Noy, hay primero una, la carajada, la putadita de la Eñi, ¿no? Sí, eh, Y a uno le da la tentación de decirle Ñoi. La Ñoi. Exactamente. Pero como no está arriba de la N, no puedo decirle Ñoi. Y uno es como, hey, ¿qué pasó con esa N? Se le cayó la Ñ, se le cayó la, eso tiene un nombre, pero es que no me acuerdo cómo se llama. La defensa, la defensa de Noy sobre este chiste sería, no, 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 Javi, no, 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 no es igual, o sea, vea que yo, o sea, es igual en inglés, digamos, pero usted sale viendo las letras, en el meme, en cambio, yo estoy sonriendo, viendo hacia el frente, o sea, no es igual, Javi. Wow. ¿Cómo se llama ese personaje? Se denomina virgulilla. Virgulilla. Ajá. ¿Qué término, qué forma de llamarlo más horrible? Esta vaina se llama, esa vaina de la Eñi se llama virgulí. Virgulilla. Virgulilla. Ok, ok. Bueno. Qué feo, qué feo eso. Noi, tu nombre tiene virgulilla. Fui al médico, y me diagnosticaron virgulilla en el nombre. Tengo que ponerme una crema en la N. Virgulilla. Crema en la N. Embarro es un ungüento en la N. La paja nocturna. Podrán copiarnos. Podrán imitarnos. Pero nunca igualarnos. Casi siempre superarnos. ¿Cuál programa te crucificó seriamente el año pasado por meterte con una sección de la población costarricense? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál programa te jodió? ¿Cuál? ¿Cuál? Pelando. Ajá. Pues resulta que Pelando el Ojo se metió esta semana en otra polémica, polémica. Pero esta vez porque publicaron una canción que parodiaba claramente dentro del humor sano, respetuoso para toda la familia que Pelando el Ojo tiene, ¿verdad? O sea, es humor que no ofende, excepto cuando hacen estereotipos raciales, de minorías y demás cosas. Cuando yo no ofendo a nadie, me la pelé. Pero cuando ellos no ofenden a nadie, ¿qué dicen? Ellos dicen, los malinterpretaron. ¡Ah, los malinterpretaron! Pero aquí yo no quiero juzgar, porque yo, esta es como la segunda vez que voy a ver esto, yo no lo he visto igual que ustedes. Alguien recortó el clip, que de hecho no lo recortó alguien, lo recortó el Facebook oficial de Alajuelita. ¡Oh! Lo cual me preocupa, porque yo no quiero problemas con Alajuelita. Si yo me fuera a hacer un chiste de algo, lo hago con Turrialba, porque ya vi que los de Turrialba se emputan con lo que sea. Entonces, si se van a emputar, que se emputen por algo. Además de que yo quiero saber cómo puta sea la mafia turrialbeña con la que amenazaron a Otárola. A Otárola, sí, sí, sí. Porque yo estoy mordido sobre la amenaza que recibió Otárola de que, madre, se buscó a la mafia turrialbeña. Sí, 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 es increíble la forma en que... Yo algún día quiero hacer algo sobre Turrialba. Pero ni a putas con Alajuelita, cosa que sí hizo pelando el ojo. Entonces, si vos me lo permitís, quiero que veamos el video a continuación. De lo que salió publicado, tal cual, en Pelando el Ojo, tenemos que seguir hablando entre nosotros. Para que la escuchemos de una vez, ¿les parece? ¿Ya la fue lista? ¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver con este tema precisamente? Ah, mira, tiene el personaje del Pachuco. Sí. El personaje del Pachuco tiene... Es que uno, digamos... Ahí está Rocky, ahí está Rocky. Si me escuchan, gente, háganme así. Háganme así si me escuchan. Hagan así si me escuchan. Pelando el ojo. Ok, perfecto. Ajá. Muy bien. Es una cumbia. ¿Esa es la nueva? Sí, esa es la nueva. Y esa es otra nueva. Ahí está nuestro amigo. ¡Bao Ying! Ahí está alguien incómodo diciendo, porque esto no deberíamos ponerlo. Es un fiestón, fiestón, fiestón. ¿Todo bien? Ese es el coro, papá. ¿Verdad que actividad? Es un fiestón, fiestón, fiestón. A la abuelita. Está ahí. Ahí va la crítica. Ahí va la crítica. Eso está incómodo. Hoy los vecinos están muy preocupados. Se hizo un reguero de ese tal coronavirus. ¿Qué irresponsables hacer ese fiestón? Todos nos sacrificamos y a ellos no les importó. En ese pueblo se van a contagiar. A esos mozotes se les debe sancionar. Strike one. Ese coronavirus no perdona. Y menos si esos idiotas siguen ese parrón. Pero es que yo creo que lo ponen a él porque es el que la hizo, la canción, ¿no? No estoy seguro. No conozco al nuevo elenco. May, primero que nada, yo quiero hacer una crítica constructiva. Con respecto, May, ¿cuál es la crítica? Hay que portarse bien y cuidarse. Lávese las manos. No salga a la casa. Hay otro strike. Metieron la risa ahí y todo. No. Básicamente los dos strikes fueron mozote. Ok, vea. Primero que nada, May. Manda huevo, May. Manda huevo. Si usted trajera una pista grabada, por lo menos le hace lip sync, May. Así como mínimo le hace lip sync, May. Estos, May, se quedaron. May, nosotros cuando está sonando la música, bailamos, weón. Estos, May, se quedan ahí. Y la observación mía es de que yo no veo mucho distanciamiento social en cabina. Digamos. Esa sería mi observación. Distanciamiento social a la mierda, digamos. ¿Te parece? Sí, claro, porque ya había dicho Norval cuando le criticaron de que de ahora en adelante iban a tener solamente no más de tres, cuatro humoristas en cabina y que se iban a ir turnando mientras el resto permanecía en otra sala para no estar todos aglomerados en cabina. Ajá. O sea, iba a manejar dos estereotipos por sesión. Ese iba a ser más o menos lo que iba a manejar en pelando el ojo de hora en adelante. Pero yo veo ese video y salen todos apelotados en cabina. Y con Nati embarazada, que no me parece tampoco buena idea. Digo yo, ¿verdad? Eso es estrategia constructiva. Ok, no, está bien. La destructiva es, ¿quién putas le dice idiotas y mozotes a la gente de La Juelita en radio, mae? Y, mae. Esa es así como la que, no, 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 no. Mae, nosotros nos cuidamos de eso, weón. Mae, sí. Hasta nosotros. Nosotros nos cuidamos de eso, mae. Hasta Pérez. Y podríamos decirlo, mae. O sea, en serio, no generaría nada. No, porque nos escuchan menos. Sí, por eso. Ahora, la pregunta es, mae, yo me doy cuenta de esto. Vos no te metés con una sección de la población que es precisamente la que más se escucha pelando el ojo. Pero, ok, pero los crucificaron así en redes sociales o fue como algo... No, fue más como de que, oiga, pa. Cuídese, pa. Por eso, o sea, pero ¿qué tanto se expandió el asunto? Pues sí se putaron un toque. O sea, sí los vi así como que estaban de que, ah, sí, juega de puta. En serio, juega de puta. eso es lo que usted piensa de nosotros hijo de puta ¿sabes qué? y luego llegó la chilena una chilena que vivía en Antillo hay una chilena que vivía en Alajuelita en Alajuelita sí, 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 hay una chilena que se enojó llegó ahí, concha de su madre muy bien, muy bien sí, sí, está bien qué loco que viviera en Alajuelita una chilena en Alajuelita sí, sí, suena como una canción de, como un cover que le harían de reggaetón en vez de en vez de que era An Englishman in New York An Englishman in New York esa era el título de la canción de Sting I'm an Englishman in New York sí, después le hicieron Jamaican in New York una banda de un reggae en los noventas y arruinaron la canción arruinaron la canción y ahora es una chilena en Alajuelita cambiaron las dos no solo cambiaron la nacionalidad sino cambiaron la locación sí, y le metió la palabra de picha aquí dice esto fue el comunicado oficial de Somos Alajuelita que es el Facebook dice Somos Alajuelita ahora salimos en todos los medios y programas y cómo se burlan de nuestro cantón y de una de las canciones más emblemáticas de nuestro cantón pedimos respuesta ¿cuál es la canción más emblemática? de aparentemente esa cumbiecilla que tienen ahí Fiestón existe desde antes y es de Alajuelita y aparentemente es de Alajuelita al menos eso dice Somos Alajuelita yo no sé porque podrían estarse podrían estarse atribuyendo la canción como ellos y no, ¿verdad? es como que yo agarre el himno nacional de Zampa le cambie la letra sí o hacer un chiste del himno nacional de Colombia eso no se hace tampoco no, no pero aquí nunca se ha hecho un chiste del himno nacional de Colombia se mencionó el himno nacional yo conté una anécdota con el himno nacional de Colombia exacto que ocurrió sí, el himno de 17 minutos y que aparentemente duraba 17 minutos pero un chiste yo no escuché sí, como que yo no me reí de nada o sea, yo me reí de la situación hay varios comentarios por ejemplo Castro Zini la cual dijo increíble qué falta de respeto con nuestro cantón y con qué derecho tomaron una canción amada por nuestro pueblo payasos y respetuosos ¿por qué no lo hicieron en la provincia de Alajuela? o desamparados ahora este está en todo lado este virus ojalá les dé el cerebro para que den una disculpa pública al pueblo de Alajuelita Silvia ¿de dónde es usted? desamparados ¿de dónde? de Alajuela de Alajuela de Alajuela, ok no, está bien sí, yo no sabía que esta canción era de de Alajuelita de Alajuelita vos estás confundiendo Alajuelita mucho con Atillo con Atillo ¿qué será? no sé nosotros tenemos fans de Alajuelita que llegan tenemos a nuestro querido colega Josué Arce que es originario de Alajuelita ya no vive ahí pero es originario de Alajuelita yo le pregunté que cómo era la cosa ahí con Alajuelita ¿qué pasa? es buena idea hacer chistes y el mae me dice rápidamente mae no los que podemos hacer chistes de Alajuelita somos los que somos de Alajuelita sí que tiene todo el sentido es como uno que hace comentarios de Tibás por haber vivido tantos años en Tibás pero el mae lo que tengo entendido es que están puteados por eso lo curioso es que escasos días después de que pasó lo de Alajuelita pasó lo de Karina Ramos y su fiestita de pipis en ese hotel que ha alquilado y esa vara que demuestra que ser un tierroso no es cuestión de cuánta plata tengas ¿vos viste que en el ser tierroso no de clases sociales ser tierroso es una actitud ¿vos viste vos viste que en un tema completamente aparte ¿vos viste que el 15 años que suspendieron ¿verdad? que llegó la policía hay una foto del 15 años a mí me llama la atención que hay una señora que la señora sostiene en su mano un número 2 inflable en vez de un de un entonces de seguro alguien cumplió 12 años o 2 años y estaban reciclando la candelita digo el globito el globito y por alguien por ahí tenía un 5 y así iban sumando y alguien por ahí tenía un 3 y alguien tenía el signo de más no porque eran 15 años por eso pero para que sume 15 alguien tenía un 2 aquí alguien un 5 alguien un 3 y ahí iba sumando ahí iba sumando hasta sumar 15 si agarraban las cruces del viacrucis para que fueran más y ponían 3 más 5 más 8 un compa que es este esto solo se le puede ocurrir a alguien chino porque son madres muy inteligentes y los madres manejan muy bien los números ¿qué estereotipo? se le ocurrió que tal vez era que el 2 era el 5 solo que lo pusieron al revés porque no tenían plata para comprar un 2 es un 5 o no habían 5 ¿verdad? puede haber una diferenciación ahí ¿para esa deducción es necesario ser chino? este... o ser un carepicha que se burla de las clases más yo creo que es como ser un carepicha es más ser un carepicha chino digamos que ser chino yo diría sí, sí, sí la única forma en la que pelando el ojo se puede salvar de esta bronca sería que agarren la misma canción pero que no solamente le tiren a la abuelita sino también a Karina Ramos o sea que Karina Ramos también la crucifiquen como se le crucificó en redes sociales pero que también lo haga pelando el ojo y con la misma canción para que se emputen ¿verdad? cuando la vi parado me sentí igual de rica la Karina estaba ahí pero estaba con un grupo de idiotas borrachos hechos pelotas en un puro vacilón pero un fiestón 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 Karina Ramos también se pegó un fiestón 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 acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica métase a La Paja Nocturna punto com slash eventos y se la damos toda la información La Paja Nocturna punto com slash eventos tenemos 10 minutos de programa más tops ¿verdad? porque huevo chica es que hoy bueno y también es que hoy llegaste tarde claro sí sí llegaste tarde ahora no llegó tarde ahora no llegó faltando 5 minutos para los 8 pero yo estaba listo en 2 minutos eso fue lo que ella como en todo estás listo a los 2 minutos ¿qué te parece si pasamos a vamos a una sección de cartitas rápidas para ok cartitas rápidas entonces no presione yo me quedo congelado iba a decir el nombre de la putada de la ñ pero se me olvidó a mí se me olvidó también la enfermedad de esa veneria que me da en la N virgulilla la virgulilla en la N virgulilla en la N qué miedo la virgulilla en fin hoy no tenemos bueno teníamos una carta pero está demasiado larga y eso desesperaría Pérez así que tenemos 3 comentarios que nos han estado enviando tanto a Facebook como a YouTube entonces voy a empezar por los de YouTube la próxima vez empujamos la larga empujamos la larga para la próxima exacto porque hoy nos lo impidió la virgulilla ok Agos Agos o sea ese es el usuario en YouTube que nos puso Agos me imagino que ese es Antonio Alejandro González o algo así pero es Agos comentario de YouTube de Agos dice el tour a la casa de Medina no debería llamarse tour por Medisney sino el MediU por el MCU de Marvel MediU entonces sería el universo Medi el MediU 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 no mira Crisia se transformó en un perro ah que bien se hartó tanto que se metamorfosió al mejor estilo de José K de la no de Gregorio Samsa de Gregorio Samsa de Kafka y pasó a ser un perro si un perro un perro que a mi me encantaría transformarse en perro transformarse en perro no yo quiero ser un gato un gato claro que los gatos se escapan pueden brincar y andar más el perro solamente anda caminando y sí anda caminando y oliendo caca o sea un gato sale a cazar y hacer cosas anda por los techos y bueno ya exacto sí bueno en fin el malo que dice es que yo debería hacer el MediU ok es que no va no sería el el M-B-U no pero el el no o sea el M-J-U pero no no va no va no va ok ok a no ser que hagamos el MediU o sea que sea el MediU como el M-C-U ajá eso fue lo que puso ¿no? ¿qué fue lo que puso? no es que él puso MediU pero yo digo MediU pero para que quiera solo la M la D y la U ok no no me gusta prefiero MediU yo siento que MediU es una cuestión de branding es una cuestión de branding además de que podemos agarrar el logo de Disney claro tal cual ya lo tenemos listo pero le quitamos la partecilla del reflejo ese de la luz que sale y le quitamos eso le ponemos mi cara de perfil arriba y ya no es igual ya no es igual man usted cree que estoy playando el logo de Disney pero si usted le da cuenta no tiene el mismo reflejo arriba y le puse mi cara entonces es distinto Javi yo no me estoy riendo como merece eso que me riera es distinto man la gente cree que es igual pero no no yo lo hago completamente original ok siguiente comentario que también es de Agos Agos venía venía inspirado casi que tan inspirado como el que nos tiró lo del acompañante atemporal ajá ajá entonces dice si mete las llaves en la botella y por accidente se lo bebe lo que va a lograr es que se le abra el apetito ah muy bien ahí está muy bien andamos buscando ese tipo de chistes exactamente cómo se nos pudo cómo dejamos pasar ese jamás jamás ya exacto como dijiste qué pasa si yo pongo la llave adentro por supuesto y me la veo le abre el apetito ajá o sea puta madre cómo no qué estupidez imbécil estúpido sí cómo qué estúpidos cómo se lo fue a ocurrir imbécil imbécil esto no lo hemos puesto en todo el día creo que no seguimos con la paja nocturna y recuerden que el próximo sábado 4 de julio a las 8 de la noche vía zoom toda la información estará en el sitio web www.lapajanocturna.com barra inclinada eventos con el formulario para que ustedes llenen y sean parte de la audiencia en vivo de la paja nocturna espero que todavía estén escuchando porque eso cayó exactamente en la mixer exactamente voy 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 a quesos voy a quesos esto es como en el video de Amazing The Aerosmith sí cuando el más deja el refresco cuando está tratando de apretarse a Lisa Silverstone ah sí 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 y también es una excusa para quitarme la camisa bueno este y nada muchísimas gracias qué hice que fui yo esto fue la paja nocturna vivir vivir toda la antes de dormir ustedes son un público magnífico hermoso gracias no y por copiar el el digo por hacerle el tributo a Medina verdad tributos hay muchos pero no y solo hay esta oración de los santos y santas y santas de hoy primero que nada es de agradecimiento por habernos acompañado todo el mes de junio que esperamos que nos acompañen en julio una oración también para que este hijo de puta mixer no se joda después de que le cayó media vira que esta zona de por acá así que vamos a orar para que este mixer no se muera odio esta sección no se lloró ni póngale a ver si reviso la hijo de puta mix santa catherine rodríguez con tu pelo no nos ortigues santa crisia rojas las rimas de hoy de fijo van a estar super flojas san sony roy guzmán solo que eres baile los martillos donde están beata anderson noy a demandarte por copiarme el chiste estoy san feliz día del padre atrasado don jorge rima sonante aunque fume está como un roble todo bolorje beata cruz bertalía seguro se enojó porque la jodimos mucho el otro día beata vásquez melisa es toda pecadora por no ir a misa san luis felipe carvallo tiene pestañas de lo echaron de la banda por no ir una vez a un ensayo santa greta el mateo juan rave greta el mateo juan rave suena como cantautor italiano primer santa si amés que veo tráguese el jarabe santa silvia varas te dijimos que la g en el teclado arreglarás santa tatiana cortes fallos legales solo eso solo eso es amén oh guau del mundo entero y el mundo entero esto fue la paja nocturna muchísimas gracias por acompañarnos nos estamos escuchando y viendo el próximo sábado yo fui javier medina es hora de descansar de reunirse todos en sus hogares mantengan las normas sanitarias posibles cuídense ustedes y cuídense de los suyos y cuiden a los demás y a los desconocidos y a los conocidos y a los no tan conocidos así como yo cuido esta mixer o más bien mejor muchísimas gracias por acompañarnos perro chau 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 perro chau chau perro chau 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 chau